Los próximos días 28 y 29 de marzo se llevará a cabo el primer festival de yoga en el municipio de Ciudad Valles, donde se tienen programadas diversas actividades deportivas, así como talleres y algunas pláticas. Así lo dio a conocer Marta Imelda Barberena Martel, quien se desempeña como instructora de yoga y encargada del evento, cuyo objetivo es generar un interés en la población en cuestión de salud. Viendo las necesidades también de lo que es la Huasteca Potosina, me interesó que se expandiera un poquito más a no solo el yoga, sino también la salud. Salud y bienestar es el nombre de este evento y pues es con la intención de que vaya también personas que estén con esta misma ideología de cuidar su salud o buscar tener un bienestar, un estilo de vida mejor. Anunció que el festival iniciará en punto de las 9 de la mañana, donde estarán presentes profesionales como nutriólogos y psicólogos, así como instructores de otras disciplinas como de crossfit y atletismo. También mencionó que la mayoría de las actividades son gratuitas, salvo los talleres de yoga. Todas esas van a ser gratuitas, va a haber un mercado también en donde van a haber productos orgánicos, productos naturistas, todo enfocado hacia la salud y pues esa parte es la que va a ser gratuita. Por otro lado, lo que es el evento de yoga, el taller sí va a tener un costo por dos días que son sábado y domingo de 1.200, solamente el sábado de 800 y por módulo que es por maestro, asisten cuatro maestros, por módulo van a ser de 350. Barberena Martel platicó que entre los beneficios de realizar esta práctica deportiva está el mejoramiento de la condición física y cambios positivos en el estado de ánimo, así como un buen manejo de la ansiedad y del estrés. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.